¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Hoy, Patricio viva, ¿qué dijo el pastor? Yo andaba perdido cuando él me encontró. Con un silbo suave, luego me llamó. Y en tus brazos al dulce hogar me llevó. Las noventa y nueve me pueden pedir. Y se fue al desierto a buscarme a mí. Hola al inmenso, luego me llamó. Ya yo me pidiendo, me acerco dolor. Se sentó a mi lado, y al verme lloró. Bendición Vemínina. Escucha mi voz. No me desconozcas. Soy el buen pastor, vamos a Alemania, no reina la paz. Allí no demora el rey sin cortar, si por la patita lo voy a dar. Ven entre mis brazos, me puedo llevar. Ven entre mis brazos, vamos al reír. Ven entre mis brazos, ven entre mis brazos. Ven entre mis brazos, ven entre mis brazos. 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 Ven entre mis brazos.